Los menores de 0 a 3 años regresan hoy a las aulas tras las vacaciones de verano. 8.071 escolares cordobeses cursarán este año en el primer ciclo de educación infantil, una educación temprana fomentada por la Junta de Andalucía y que este curso contará con una bonificación de como mínimo el 13% para todas las plazas, ayudas que se extenderán hasta la gratuidad en función del nivel de renta. El coste de la plaza es de 320 euros al mes para la administración, sin embargo las familias no pagarán más de 209,71 este año, casi 70 euros más si es con comedor. En Andalucía serán casi 87.000 los menores que disfruten de esta educación temprana durante el próximo curso en las 2.163 escuelas de infantil repartidas por la comunidad. La autonomía o las capacidades psicomotrices son algunos de los aspectos que se potencian en este tramo educativo que permite a su vez conciliar la vida laboral de los progenitores. Para ello el primer ciclo de infantil cuenta también con aula matinal y actividades posteriores que permiten esta conciliación. En Córdoba son 250 los centros de educación infantil abiertos este curso.